Mi invitado esta noche fue miembro del cartel de Medellín, mano derecha de Pablo Escobar, John Jairo Velázquez alias Popeye. John Jairo le preguntaba, ¿cómo es su vida hoy en día? ¿A qué se dedica? ¿Qué quedó de la vida que llevaba junto a Pablo Escobar? ¿Tiene algún trabajo conocido? Mi vida hoy en día es totalmente diferente a la que yo llevaba con Pablo Escobar. Yo ya soy una persona que desmonté mi espíritu, cambié mi forma de pensar, cambié mi forma de actuar por el trabajo que me hicieron en prisión. Hoy en día vivo muy modestamente, vivo con lo necesario. Las personas de su producción me vieron hoy que vivo modestamente. Soy una persona que soy muy feliz, como lo era en esa época. Yo soy una persona alegre, soy una persona que me cuido muchísimo. Tengo mis escondites como si estuviera en la mafia, hago ese ejercicio. Estoy mirando todo el tiempo por mi retrovisor, soy rápido con la cabrilla. Mi vida ha cambiado, soy una persona que me dedico ahorita. Soy escritor, vendo mis libros, tengo mi libro sobreviviendo a Pablo Escobar. Lo estoy vendiendo por todo el mundo. En el momento lo vamos a traducir al inglés, al portugués y al italiano. Estoy viviendo de mi libro porque yo vivo modestamente. Como no tengo tanto gasto, yo renuncié a la ambición. Puedo vivir tranquilamente, que es lo que yo digo en mis conferencias, para que las personas renuncien a la ambición. Soy una persona que soy documentalista, trabajo en mi canal de YouTube, que muy prontamente empezará a monetizar. Soy un hombre que estoy trabajando legalmente, mis gastos son muy pocos. Soy una persona totalmente feliz. Gracias a Dios tengo muy buena salud y tengo muy buenos ánimos. La vida de Pablo Escobar y su propia vida parecen llenas de mitos. ¿Cómo se puede diferenciar lo que ocurrió en realidad de las exageraciones? Pero sobre todo, ¿qué es lo que aún no se ha contado a Pablo Escobar? La vida de Pablo Escobar y la vida está llena de muchos mitos. En este momento están diciendo que Popeye es muy rico, Popeye no es rico. Que Popeye está sacando caletas del narcotráfico de dólares de 50, 60, 70 y 6 millones de dólares. El dólar no aguanta tanto tiempo guardado. Pablo Escobar era un hombre muy fuerte, muy rico. Pero se hablan muchísimas cosas de Pablo Escobar. Sobre Pablo Escobar hay que aceptar lo que él era. Nadie puede salir a decir que Pablo Escobar no era un asesino, que no era un terrorista. No, hay que decir la verdad. Porque en Colombia quieren la paz, pero quieren la verdad a medias, pero que no perjudique a la clase política ni a los ricos. Yo salí a hablar del Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, y cierto sector de la prensa se asustó y dijo, no, Popeye, ¿cómo va a decir eso? No diga eso. Es que esa verdad no nos gusta. Diga otra, diga otra. Si quieren la paz a estos miserables, tienen que oír la verdad. Y la verdad de Colombia es de 50 años de guerra, que empezó por los políticos, como lo de siempre. Un problema entre liberales y conservadores. Si usted era liberal o conservador, lo mataban a machete. Venían los unos con los otros. A uno los protegía la iglesia y la policía. A otro los protegía el gobierno. Ahí viene la FARC. Lo de la FARC, ellos tienen razón en eso. Este problema empezó con el gobierno. Los gobiernos en Colombia han sido fatídicos, nefastos y son los que nos han llevado a la guerra. Ya que habla de la FARC, lo atajo en ese punto. Hay personas que son partidarias, por el contrario, y justo ahora que Colombia parece inminente, un cese de hostilidades entre la guerrilla, de la FARC y el gobierno, de que con los criminales como usted debe haber justicia, pero no retaliación. ¿Qué le parece este punto de vista? Mire, si el pueblo colombiano quiere la paz, la paz tiene que ser seria con la FARC. No la paz que hicieron con los paramilitares. Que hicieron una paz bien hecha, los paramilitares entregaban sus armas, los extraitaron porque pidieron la verdad. Y cuando dijeron la verdad al presidente Álvaro Uribe Vélez, los extraitaron. Con la FARC tienen que ser muy serios. El caso de la justicia con los combatientes de la FARC, yo estoy en contra de eso. Tiene que haber una ley de perdón y olvido y que se empiece nuevamente. Eso que haya justicia, que no sé qué, que no haya retaliación, todo eso es chimbo. Porque le están hablando de 5, 10 y 20 años. Ahí es donde los van a abrochar. Las FARC están totalmente equivocadas porque están haciendo la paz con el presidente de la República. Pero no están haciendo la paz con la policía, con el ejército, con la fiscalía, ni con la Corte Suprema de Justicia. Los van a perseguir. El problema del posconflicto en Colombia, ¿cómo se llama? El problema más grande se llama cocaína. Los jefes de la FARC están siendo judicializados. Ya tienen en daime los Estados Unidos. Los van a traer a la ciudad, les van a decir, hagan proselitismo político, tal, muévanse. Cuando menos piensa, venga para acá, papito, día uno y para los Estados Unidos. El Estado colombiano tiene que ser serio. Porque este es un Estado tramposo, mentiroso, matrero. Están engañando a la FARC allá. ¿Por qué? La FARC están pidiendo una constituyente. Están copiándose de Pablo Escobar. Muy bien, lo bueno se copia. El gobierno que le está ofreciendo un referendo para que el pueblo colombiano diga si está de acuerdo con lo que se ha negociado en La Habana. ¿Por qué piden las FARC una constituyente para tumbar la extradición? Y yo estoy de acuerdo que se tumbe la extradición. Y usted verá que las FARC van a renunciar al narcotráfico. Porque las FARC están metidas en la cadena del narcotráfico. La cocaína es el gran problema del proceso de paz. El mundo, John Jairo, está dividido con relación a cómo frenar el narcotráfico. La mayoría de los países lo criminalizan. Otros argumentan que la estrategia prohibitiva en materia de drogas no ha servido para limitar la disponibilidad y reducir el consumo. La solución es controlar o prohibir. ¿Es usted partidario de legalizar las drogas? La cocaína lleva siendo perseguida desde los años 80. Haga la cuenta, ya estamos en el año 2016. La prohibición no es, la judicialización no es el camino. El encarcelamiento de los capos no es el camino. La judicialización no es el camino. El camino es la legalización de la cocaína y la marihuana. Los norteamericanos, cuando legalizaron el alcohol, se acabó la guerra del alcohol en los Estados Unidos. Hoy se vende, se vende. La cocaína hay que venderla en las farmacias. Que la cojan los científicos del Estado y los químicos del Estado le quitan las cosas malas que lleva la cocaína y que la vendan en la farmacia. Usted va a comprar su cocaína y se la tira sin ningún problema. Mata más gente el alcohol y el cigarrillo que la cocaína. Ahora, ¿estima usted que la guerra contra las drogas mata más que su consumo? Su apreciación, señorita Shirley, es exageradamente buena. La guerra contra las drogas, el consumo de la cocaína es muy delicado. Detrás de todo hogar que se destruye en Europa, en los Estados Unidos, en Venezuela, está metida la cocaína y sus derivados. La cocaína es muy grave. La guerra contra las drogas mata más personas, me atrevo a decirlo, que la misma cocaína. Decía usted en la primera parte que sentía admiración por el Chapo Guzmán. Lo primero que quiero preguntarle es si México con el Chapo Guzmán enedó el sitial de Colombia en materia de narcotráfico. México, con el Chapo y sin el Chapo, seguirá manejando la cocaína que pase por allí. Porque los narcotraficantes mexicanos son los más ricos del narcotráfico. El narcotraficante colombiano tiene que sembrar la matica, sacarle la base, procesarla, traer los líquidos del exterior y poner la cocaína en México. Tiene un periplo muy grande. Ellos son los más ricos. México, con el Chapo y sin el Chapo, seguirá con el problema de la cocaína. La desaparición del Chapo no significa nada para el problema del tráfico de cocaína de Colombia hacia los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre el Chapo Guzmán y Pablo Escobar? Las similitudes son que los dos son asesinos, los dos son narcotraficantes, los dos son terroristas, los dos son bandidos. Pero Pablo Escobar Gaviria al menos tenía una bandera que era pelear la nuestra edición de colombianos en los Estados Unidos de Norteamérica. Al Chapo yo no le he visto ninguna bandera con mucho respeto por él. Le reitero que lo admiro y lo respeto y me solidarizo con su situación. ¿La bandera de él cuál era? Matar y matar y no tenía un norte. Pues realmente el Chapo es un hombre que en este momento prefirió la cárcel a la muerte. Lo que le espera es una cosa muy complicada. En verdaderas cárceles de alta asegurían los Estados Unidos de Norteamérica. Con los norteamericanos no se juega. John Jairo, el que fue un asesino puede dejar de serlo. ¿Podría usted volver a cometer delitos? Me lo va a responder al regreso. Hacemos una pausa en minutos. La última parte de la entrevista con John Jairo Velázquez, alias El Popeye. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!